Porque aquí queremos la denuncia de Áñez. No hay un paso atrás. Hemos soportado su humillación. Estos nueve meses de robo, de saqueo, han esperado que nosotros los salteños no estemos muriendo de coronavirus. Para su entendimiento, señores pititas racistas, nosotros ya hemos pasado coronavirus y hemos vencido. Y ahora también les vamos a vencer. Ustedes sátrapas, peste negra, mal agradecidos. Debían agradecerlo a nosotros. Nosotros somos dueños de casa. No somos inquilinos. Nosotros somos aimaras, quechas, guaranís. ¡Con orgullo! Nosotros no somos mestizos. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de esos crueldos! ¡Basta! ¡El Kukoc! ¡El Esbonko Matkovic! ¡El Chanchi Marinkovic! ¡El Branko Marinkovic! ¡El Freddy Teodovic! ¡El Vakovic! ¡El Petresevic! ¡La Karen Longarich! ¡El Arturo Murillo Prejic! ¡Esos malagradecidos! ¡Acaso yo me puedo ir a Croacia a paliar a los croatas a apropiarme de sus tierras malagradecidos! ¡No nos emputen! ¡No nos emputen! ¡Porque si no les vamos a sacar a patadas! ¡Basta de esos árabes que se han adueñado de Santa Cruz! ¡El Carlos Nabdub! ¡Guido Nayar! ¡Fernando Dibs! ¡Pierchaín! ¡Mustafa! ¡Nasif! 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 ¡Ascarayín! ¡Juan Lechín! ¡Nemtala! ¡Extranjeros que en sus países de origen eran donvie! ¡Ciudadanos de pie! ¡Pobres diablos! ¡Legaban a nuestro país a ser presidente! ¡Vicepresidente! ¡Senador! ¡Diputado! ¡Embajador de la nada! ¡Eso ha terminado para siempre! En China se presenta un chino, en Alemania se presenta un alemán, en Japón se presenta un japonés, en Turquía se presenta un turco, en Corea se presenta un turco, un coreano, en Francia se presenta un francés, en Rusia se presenta un ruso, en Bolivia antes de 2006 cualquier gringo malparido era presidente, eso ha tenido una palabra para hacer. Nosotros, los aimadas, somos más del 85% de la población y esos extraños apenas son 5%, no se olviden, no nos imputen. A los hermanos les digo, a los traidores de nuestra raza que se van detrás de los pititos, por más que te tiñas tu cabello mil veces de amarillo, igual vas a procrear hermosas guavas de cabello negro. Hay que tener orgullo de nuestra raza y de nuestra sangre y de nuestra lucha que es, hasta que se vaya, Ángel es ladrón y asesina. ¡Un fuerte aplauso hermanos por ustedes! Es de esta manera que se están realizando los mini cabillos en el peaje de la autopista. Estos son los pensamientos de los autoconvocados, de la juventud en su gran mayoría, que están pensando que este gobierno debe de retirarse de la renuncia, la renuncia de la presidenta Yanine Áñez Chávez. Gracias, si se encuentra el panorama, de a poco se van sumando más personas autoconvocadas. Muchas gracias a todos los seguidores del Cusillo Informador, en cualquier momento estaremos transmitiendo siempre en lugar de los hechos, porque esta página es del pueblo, esta página es de ustedes, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias a todos los seguidores, hasta la próxima transmisión.